Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeros y compañeras, la transformación de nuestra patria viene acompañada de un presupuesto benéfico al pueblo de México. La política de austeridad está plasmada en la lucha contra la corrupción y la justa distribución de riqueza. Es por eso que nuestro compromiso es con los pobres, con las olvidadas y los olvidados por siempre. Y daño ecológico, daño ecológico es aquel que se quería hacer en el lago de Texcoco, donde ya no iba a haber, donde los animales acuáticos pudieran desarrollarse. Y despilfarro, despilfarro, que quede claro, es aquellas carreteras desechables que nada más le echan una embarrada de asfalto y a la siguiente lluvia ya se deshicieron. Despilfarro al monumento, al monumento grandioso de la corrupción, a la estela de luz. Eso es despilfarro para los mexicanos. Y no me meto en cantidades de despilfarro. Y corrupción, que hasta los que están naciendo apenas hoy, todos los niños y niñas que están naciendo van a ser acreedores a la deuda del Fobapro, que sus banqueros atracaron y la estamos pagando los mexicanos. Eso es despilfarro y corrupción. Nuestro compromiso legislativo será siempre con los excluidos y las excluidas. No había crecimiento económico, pero eso sí incrementaba la pobreza de millones de mexicanos y mexicanas. Se multiplicaban los desamparados desposeídos a lo largo y ancho de nuestro país. Por ello, apoyamos la nueva política de Estado que representa a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Respaldamos este nuevo modelo de bienestar, de bienestar que fortalece los recursos en los programas sociales. Y hay de aquellos que piensan que son electoreros, electoreros aquel dinero que despilfarraban cuando son las elecciones y que daban despensa con frijol, con gorgojo, con tarjetas, tarjetas para tiendas comerciales donde compraban el voto. Aquí no es así. Aquí el dinero llega directo, periódicamente y no sólo en los momentos electorales como lo hacían ustedes. Así como también los proyectos de infraestructura estratégicos con el fin de garantizar el bienestar de las familias y así los niveles de ingreso, la creación de fuentes de empleo. Con eso permanece una vez más la política de Estado que seguirá un paso a la solidez de las finanzas públicas, a pesar de la volatilidad de los mercados financieros, el aumento acelerado de la inflación, de la guerra internacional y de la pandemia. Este presupuesto no es nuestro, no es de los que aquí estamos nada más, es de todos, todos los mexicanos y mexicanas. Es darle continuidad y garantizar en los derechos humanos la educación pública y gratuita, el desarrollo de nuestra sociedad. Por eso es que se busca ante todo la manera de optimizar el ejercicio sano, transparente, evitando el dispendio y sobre todo se le cierra el paso a la corrupción, garantizando así el interés público, siempre por encima del interés particular. El programa, los programas de adultos mayores, de niñas y niños discapacitados en los lugares más olvidados, las localidades indígenas y afromexicanas. El gasto a la salud ha aumentado y se van a ver resultados en nuestro país. Se van a ser orientados principalmente a aquellos hospitales cascarones que dejaron. Eso es despilfarro, eso es corrupción. La infraestructura… Permítame, diputada, pido respeto a la oradora, por favor. Adelante, diputada. Y con el respeto que me merecen, ese es el respeto que le dan también a los mexicanos. La distribución va a llegar de los medicamentos, no es de la noche a la mañana, pero el aumento a salud va y nadie se quedará sin atención médica. Concluya, diputada. Así, termino diciendo, en suma, el presupuesto de egresos para el año 2023 es un presupuesto para el beneficio de las mayorías y no las minorías. Y ustedes neoliberales hicieron una fábrica, una fábrica de pobres y convirtieron al país en un gran negocio, fomentando la riqueza, mala vida, implementando la política de moches. Ahora el presupuesto está distribuido de manera equitativa. El desprecio y la destrucción. Concluya, diputada Merlín, por favor. Termino diciendo, hoy, hoy desde esta tribuna manifestamos nuestro apoyo a la aprobación de este presupuesto, así también manifestamos que nunca más habrá un presupuesto para los oligarcas, nunca más un presupuesto neoliberal y su presupuesto para tener una vida digna a los mexicanos y mexicanas. Y la confianza a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto.